Ok, del árbitro y comienza el partido Ok, del árbitro ahí la va a poner Paco que le pega directo Paró Alejandro, esa pelota que sigue en el área Madre mía la ha sacado bajo los palos el Calavera El remate final de Paco Bueno, todo puede pasar La pone Paco al segundo palo El remate y el gol del Sevilla Gol, 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 gol Gol del Sevilla Anota Capi Se adelanta el Sevilla Bien pronto, minuto 12 de la primera Sevilla 1 Calavera 0 Ahí va a sacar Paco Fernández Bola al área, llega Valentino De nuevo, fuera, la ha tenido el Sevilla Paco para Marino Que la baja con el pecho, Marino para Iván Iván que le pega, fuera Se le fue finalmente desviado Iván Para Marino que va a pisar área Marino mal control pero sigue con la pelota Marino, Marino le pega con zurda Y rozando el palo, le salió muy mordida Corta la defensa del Sevilla Bola larga para la carrera de Iván Que no está fuera de juego Iván que se ha plantado en el área Iván, 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 sigue Iván Iván, Iván Gol, 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 gol Gol del Sevilla Que duplica la ventaja 18 goles en la temporada Para este chico Gol del Sevilla Sevilla 2 Calavera, club de fútbol, 0 Y no hay tiempo para más Esta ha sido la última Añadió el colegiado un minutito Vence el Sevilla Por 2 a 0 Bien pronto Comienza la segunda mitad Mueve la pelota al Sevilla Sirve Paco al segundo palo Ese balón es bueno Despeja Alejandro Le pega a Arcos Fuera La tiene de nuevo Alex Durán La pone al área El remate de Pablo Durán Buscando línea de fondo La pone Balón rebotado Penalti Penalti Lo pito el árbitro Yo creo que sí Ok Del colegiado Le pega Álvaro Gol del Calavera La bola al área del Sevilla El remate Gol de Iván Romero Gol del Sevilla Gol, 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 gol Gol de Iván Romero Que anota su segundo tanto En la cuenta particular El tercero del Sevilla Mira el crono Y señala al final El Sevilla Que se queda con los 3 puntos Un partido muy sufrido Un partido muy peleado Desde aquí nuestra enhorabuena El Calavera Que ha plantado batalla Pero los 3 puntos Se quedan en la ciudad deportiva José Ramón Cineros Palacios En este campo 4 Donde hemos disfrutado el partidazo El Calavera El Calavera El Calavera El Calavera Gracias.